aquí con un unboxing del i7-12700KF por aquí vamos a ver las numeraciones del mismo este video unboxing es para el canal de mi hermano y amigo el blonde gamer ya ustedes saben, los veo ahí y 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